Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupita y los saludo, les mando un abrazo desde México. Y pues quisiera compartirles que a mí siempre me ha sido muy difícil comenzar algo. Comenzar un proyecto, comenzar a emprender algo. Sobre todo el primer paso, el comenzar a ser como tal ya en concreto. De forma muy especial he luchado con eso en mi vida espiritual. Y recuerdo que tenía la intención o el deseo de profundizar más en los evangelios, en la palabra de Cristo. Pero siempre me había sido muy difícil. Entonces para mí ha sido una verdadera gracia, un instrumento que Dios me ha dado a través de la Fundación Ramón Pané. Este maravilloso libro que es precisamente son los evangelios pero con un acompañamiento con la lección divina. Que es una forma de no solo leer qué dice el texto, cuál fue la intención del autor, qué es lo que verdaderamente significan los signos, cuál es su contexto. Sino eso, qué me dice a mí. Y eso es como no solo una lectura, sino es como verdaderamente establecer un diálogo con el autor mismo que es Dios. Entonces conocer quién es Cristo a través de esta herramienta es maravilloso porque ahora sí que no puede haber excusas, no puede todos los pretextos que solía ponerme de lo difícil o a veces desestructurada que puedo llegar a ser. Digamos que con esto, con este tipo, con esta herramienta en particular fueron todas vencidas. Y entonces me he dado la oportunidad de conocer a Cristo, de saber quién es y no solo de leerlo como pudiéramos leer cualquier novela, sino de que su palabra, de que Él me hable de forma directa. Nadie que conozca a Cristo va a seguir igual con su vida.